¿Vos decís que este tiene una UCI? Si yo te hablo en inglés... Oh, motherfuck, man! Ya, no sabía nada en inglés ¿Sabés como te cago a tiro? Pedazo de gato Los cago a tiro a ustedes Bueno, igual, ahí no intimido una mierda con los auriculares Porque es como que soy un... Pero ahí... ¿Qué onda ahí? ¿Intimido o no intimido gato? ¿Qué onda? ¿Qué onda gato?